El Palacio Salvo Hay un proyecto de la directiva del Palacio Salvo de remodelar el edificio y más allá de eso de relanzarlo en el sentido de que otra vez cobre la importancia que siempre tuvo y que en un tiempo dejó de estar. Desde el fantasma que habitantes del edificio aseguran haber visto en el piso 7 hasta las misteriosas figuras marinas de los frisos que tienen que ver con un segundo diluvio universal, el Palacio es hogar de innumerables mitos y leyendas. El guía es Daniel Elizalde, uno de los autores del libro Historias del Palacio Salvo. Recorremos desde la parte de abajo, la pasiva, con sus columnas, sus frisos, la gárgola, después pasamos por el pasaje Andes, luego entramos nuevamente al edificio por la entrada de la 30, que es actualmente, vamos al entrepiso, vemos el vitró, que está en el primer piso, el salón de fiestas del primer piso, el club del billar, que está en el segundo, luego vamos a la azotea del piso 11, que es donde estamos ahora. Y el paseo termina en el mirador del piso 24, el punto más alto del edificio. El ingreso sale 180 pesos, los recorridos son los martes y jueves a las 16 horas, con opción a programar horarios especiales para grupos numerosos.